Y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha realizado diferentes inversiones para mitigar las emergencias que se puedan provocar en el Departamento de Arauca por el invierno. Se espera que próximamente se puedan realizar más intervenciones en esta región del país. El gobernador del Departamento de Arauca viene realizando algunas gestiones con el Ministerio de Ambiente y las corporaciones para los estudios de algunas cuencas en el Departamento de Arauca. Con el gobernador estuvimos revisando algunos temas especiales que él está manejando con el Ministerio de Ambiente, con las corporaciones, sobre todo para manejar unos estudios de unas poncas que son el manejo de cuencas por las amenazas que hay hacia la zona que involucra Boyacá, Norte de Santander y el Departamento de Arauca. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha hecho varias inversiones en el Departamento de Arauca. Estamos dando de continuidad unos proyectos y aquí les puedo decir, nosotros estamos en estos momentos hablando de una inversión en el Departamento alrededor de unos 82 mil millones de pesos entre la vigencia del 2010 al 2018. Nosotros estamos también generando ahorita unos temas que yo puedo hablarles de obras de protección marginal que se hizo en la zona de Arauquita, en el Peralón se fueron 7 mil. Eso en materia, cuando yo hablo en materia de gestión de riesgo o de reducción, no las que hagamos de aquí a que llueva, sino las que ya estamos hechos. Y previamente ya están montadas. Otra hicimos en Tame, una construcción del puente que costó más de 11 mil millones de pesos si no estuviéramos afectados en estos momentos. Por otro lado, hicimos en el municipio de Arauca una construcción de obras de protección de inundación acá para el municipio. Otra, obras que se han hecho en Tame, que fue la construcción de la protección del río Casanare por 5 mil 300 millones de pesos. Hicimos una rehabilitación de infraestructura vial en las orillas del río Arauca a fuentes del municipio de Saravena por 5 mil 236 y las obras de protección de la zona ribereña del río de Cravo, en el municipio de Cravo Norte, por 5 mil 400 millones de pesos. En Arauca ya se han entregado varias obras por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Yo estuve entregando estas obras para la temporada pasada y el impacto, yo quiero decirles que Arauca históricamente tenía unas inundaciones que cada año eran recurrentes. El impacto ha sido menor, menor en el sentido de que hemos tenido que tener menos familias y ha habido menor afectación, sobre todo el tema de infraestructura y el tema de cultivos. Pero también hemos hecho un fortalecimiento, porque acá tenemos un banco de maquinaria amarilla, porque se han entregado unos materiales de construcción. Hemos hecho también unos trabajos de contención de chorros, como el famoso chorro de la yuca, que afecta también a unas zonas agrícolas. Y también hemos hecho todo un tema de soporte, sobre trabajos con el sector agropecuario, con el Ministerio de Agricultura. Hicimos entrega de semillas para la parte, aquí lo llaman de trópico, y unas suplementaciones bovinas cuando fue la temporada de seca, que recuerden que fue la vez pasada. Con estas inversiones hace que el departamento de Arauca no sea menos vulnerable en la época de invierno. Eso quiere decir que nosotros, bajo este esquema, en estos últimos años, hemos abordado temáticas en gestión de riesgo que hayan afectado al departamento. Y que eso hace que el departamento sea menos vulnerable, y reitero, son más de 82 mil millones de pesos del 2011 hasta la fecha. Y sobre esa base, quiero decirles que se ha hecho de la mano de las administraciones departamentales y con los alcaldes como parte fundamental, y con recursos que se han venido gestionando con Planeación Nacional, con el Ministerio de Hacienda, con la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres. Estos recursos se han gestionado a nivel nacional.